Atrás quiere dejar el trago amargo de la final, ahora sus aspiraciones están enfocadas totalmente con el tricolor, donde pese a no tener un gran historial, quiere jugarlo todo. Es Gerardo Flores, defensa lateral del Cruz Azul, quien quiere dejar atrás sus penas y encarrilarse con dirección al Mundial del siguiente año. Flores apenas suma su segunda convocatoria con la selección mayor, pero eso no lo desanima ni le hace sentirse falta de confianza. Al contrario, sabe que puede ser el defensor lateral derecho titular, que tantas complicaciones le ha costado conseguir a José Manuel de la Torre. Sí, realmente creo que hay competencia ahí, yo daré mi esfuerzo para poder lograr ese lugar y bueno, creo que tengo la capacidad como para lograrlo. El defensivo celeste disputará los Juegos Eliminatorios contra Jamaica, Panamá y Costa Rica, además de la Copa Confederaciones en Brasil. Él es sincero, la noticia nuevamente le tomó por sorpresa y aún piensa que vive un auténtico sueño, uno del que no quiere despertar pronto. Me toma de cómo se dio, un poco de sorpresa, pero bueno, yo sabía que con el trabajo y el esfuerzo que uno ha venido haciendo en la temporada se podía dar y bueno, gracias a Dios se da y he sido recompensa al trabajo, así que la seguir dando el mayor esfuerzo y lo mejor de mí.